hola amigos como están yo soy alvaro felipe y bienvenidos a trucos css número 3 en el vídeo anterior aprendimos a hacer texto en 3d utilizando un truco de text shadow que son los text shadows múltiples las sombras múltiples para los textos en esta ocasión vamos a hacer algo que está muy de moda en diseño en diseño tradicional es decir pues illustrator photoshop y que también se está aplicando a diseño web que son las sombras alargadas las long shadow como podemos ver acá con todo esto del flat design es decir el diseño plano para darle un poco de volumen jugaban con estas sombras alargadas entonces vamos a aprender hoy día a hacer sombras alargadas siguiendo el mismo principio que usamos en el vídeo anterior pero ya no con text shadow sino con box shadow pero el principio es el mismo así que este vídeo va a ser un poquito más breve miren aquí tengo una cajita y aquí tengo a long shadow que se expande completamente incluso yo podría hacerlo circular miren un circular igual como la señal de batman bien entonces miren en el html solamente tengo un div con la clase long shadow y el texto long shadow dentro recuerden que estoy usando jade en la descripción del vídeo voy a dejar el link al vídeo de jade para que aprendas y es que no lo conoces igual estoy usando sas yo no uso css plano también en la descripción del vídeo va a estar el link al vídeo de sas para que veas en qué consiste sas y es que todavía no lo has usado bien voy a borrar todos mis estilos acá y mi función de arriba que es la que me hace el box shadow y ahí tengo todo miren estoy importando desde google fonts la fuente oswald que es una fuente bien bonita que a mí me gusta mucho en el body tengo estos estilos tengo esto de acá de la línea 8 a la 11 que me centran absolutamente el texto y tengo un background que es el color tomato oscurecido a un 5% esta función darken de sas me oscurece los colores perfecto entonces vamos a comenzar cuál es la clase long shadow bien entonces a la clase long shadow le voy a dar un wii de 200 píxeles un high también de 200 píxeles un background negro al al 30 por ciento vamos a ver ahí está muy bien qué lindo y al texto le voy a dar un font size de 3 en vamos a ver si está bien si está bien y para centrar esto absolutamente es decir que el centro el texto quede justo al centro del div vamos a usar lo mismo que pusimos por acá ahí está y nos falta un text align center perfecto ya lo tengo perfectamente centrado y voy a darle un color al texto esto es simplemente decorativo de rgba fff a un 40 por ciento vamos a ver si queda bonito si queda bonito capas un 50 por ciento no 40 estaba bien hasta menos 30 ahí está mucho mejor mucho mejor mucho mejor listo entonces para ahora ya lo tenemos para hacer el long shadow esa sombra larga tenemos que nuevamente jugar con box shadow box shadow un píxel un píxel 0 0 0 0 miren qué pasa ya aparece una sombra muy fina por acá porque es solamente de un píxel pero separando con comas tú puedes hacer más bordes dos más sombras 2 px 2 px 0 0 0 3 píxeles 3 píxeles 0 0 0 y mira cómo estas sombras expanden entonces esa es la teoría básica no si yo tuviera si yo pudiera hacer varias veces esta sombra si yo tuviera la paciencia para hacer muchas veces esto podría ser una sombra bien larga si tuviera paciencia de preso paciencia de monje shaolin pero no pues no tenemos esa paciencia ni tiempo no entonces lo que hacemos como hicimos en el truco css2 vamos a hacer una función que nos va a calcular esto automáticamente porque estamos en sas como los pros entonces nos vamos a crear nuestra función función vamos a darle un nombre mi función se va a llamar long shadow listo y va a tener igual dos parámetros te sugiero ver el vídeo anterior de trucos ss número 2 donde explico en detalle cómo funciona esta función que es lo que hace hoy día voy a hacer un poco más rápido esto ya para no gastar mucho tiempo el parámetro número me con el parámetro número yo defino cuántas veces voy a repetir esta sombra para que se expanda y con el parámetro color voy a definir el color que va a tener esa sombra nada más ahora lo que voy a hacer es crear la variable box shadow box shadow y le voy a dar un valor inicial en mi caso va a ser un píxel un píxel y la variable color color perfecto y aquí escribo un for para que se repita varias veces esta sombra con la variable i que va a comenzar from from 1 through hasta el número hasta este número ahí va a terminar mi for hasta el número y que va a ver dentro de ese for va a ver la propiedad o no la propiedad no la variable box shadow que se va a reescribir cada vez cada vez que pase por este for se va a volver a reescribir y así va a repetir varias veces me va a repetir varias veces ese box shadow y se va a multiplicar entonces primero interpolamos la variable para usar una variable como valor como texto mejor dicho como string hay que interpolar la luego le doy su coma porque se separan por comas los varios box shadow y luego voy a usar la variable y esta variable y en la que cuenta no comienza en uno luego todo luego tres y termina en el número que yo he escogido entonces pixel esto se va a interpolar como un píxel luego dos píxeles recuerda interpolar variables significa utilizar una variable como si fuera una cadena por eso es que yo puedo pegar de frente px y eso se va a reemplazar por 3px 4px 5px cada vez que pase el for y por último voy a interpolar también el color y con eso lo tengo pero como estos son strings para que no me salte un error al compilar tengo que cerrar entre comillas los strings punto y coma lo dejo afuera del string porque con eso cierra no muy bien y por último le hago un retorno para devolver el valor y lo que tengo que devolver es este este valor pero hay una función en sas que es un quote que le quita las comillas a un valor para que lo puedas usar porque si apareciera con comillas css no me lo va a reconocer guardo y ahí está mi función creada ahora como aplicó mi función simple miren voy voy a capuchado y aplicó mi función que es long shadow simplemente la escribo y con las con los paréntesis paso los parámetros no como en cualquier lenguaje de programación entonces mi primer parámetro va a ser el número voy a darle 20 vamos a ver y luego el color voy a darle por ejemplo rgb a 0 0 0 a un 50 por ciento sí pero igual va a ser igual va a ser negro porque aunque es transparente negro el 50% pero luego venir otro y luego otro 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 entonces varias capas por más transparente que sean como son tantas se volver negro puro dicho y hecho se vuelve negro puro entonces lo que yo voy a hacer es utilizar acá esta herramienta para tomar este color y voy a usar este color aunque va a ser igual pero luego lo oscurezco no quiero que vean miren guardo ahí está pero lo voy a oscurecer un poquito con la función darken de sas lo voy a oscurecer un 5% y vamos a ver qué tal me funciona ahí está vamos a oscurecerle un 10 muy bien y simplemente es cosa de jugar con el valor del número miren 200 ah ya está más largo los 50 y listo ya tengo mi long shadow muy fácil solamente haciendo esta función que me que me genere un box shadow repetido varias veces miren vamos a ver el css como ha quedado miren wow te imaginas escribir esto mano te mueres por eso es que no recomiendo usar css plano sino sas que te permite programar tus css hacer programación realmente dentro de tus css miren qué bonito igual esto puede ser circular también no por ejemplo por acá le voy a poner un borde radius del 50% para que sea circular y ahí está qué bonito lo que tú te podrás dar cuenta es que sale un poquito feo se vea que el borde como aserrado como pixeleado pero eso lo corregimos muy fácil con un borde del mismo color del fondo vamos a darle dos píxeles solid guardo y mira ya está puro puro ese borde ya no se ve ese borde feo con ese con ese pixeleado y listo amigos eso ha sido este truco el truco de esta vez ha sido hacer un long shadow con con cajas miren acá ya no llegó al final vamos a darle más 2.80 ahí está ya está listo amigos eso ha sido el truco de hoy espero que les haya servido espero que les haya sido útil no se olviden suscribirse abajo está el botón de suscribirse también abajo en la descripción del vídeo están nuestras cuentas en redes sociales para que nos sigan y también puedes escribirnos a escueladigital.p contacto para cualquier proyecto o cualquier apoyo en un proyecto que tú estés realizando por ahí nos comunicamos yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el siguiente truco css en el siguiente truco css